Susi Kentikian nació el 11 de septiembre de 1987, nació en Yerba, en Armenia, tiene 25 años, debutó como profesional en 2005 y en su último combate, que fue el 1 de diciembre de 2012, perdió por puntos en 10 vueltas ante Karina Moreno. Esta pelea se realizó en Alemania. Su récord se compone de 29 victorias, 16 de ellas antes del límite y 2 derrotas. En 2009 le ganó por puntos en 10 vueltas a la cordobesa Carolina Gutiérrez en Hamburgo, estando en juego el título Mosca de la MB. Muy bien, la presentación de ambas boxeadoras, esa es la belga. 28 años, 49,700, 1,60 m de altura. Siete combates, dos por la vía del knockout, debutando en el 2011 como boxeadora profesional. Buena talla para la categoría, seguramente más alta que Susi. Ahí vemos la placa, 25 años, 50,500. En la báscula, 1,55 la altura de Kentikian. 32 combates, 29 ganados, 16 antes del límite, debutó en el 2005. Perdió frente a Karina Moreno, boxeadora que conocemos, quien combatió con Jessica Bopp en Montehermoso, en la categoría mínimo K. Mark Nelson, el árbitro del tercer hombre, en el ring. Todo listo en Dusseldorf. Sonó la campana, ahora sí, primera vuelta, box. Kentikian de negro con vivos blancos. De negro y dorado, está Saná de Yala, belga, mucho más alta. Ambas diestras. Está rápida la Armenia. Armenia de guantes rosas. Ya con guantes negros que trabaja por dentro. Vamos a ver si aprovecha el largo de los brazos. En principio estuvo pautada Anastasia Toktaulova, la rusa, por problema de visado. La rusa no pudo llegar a Dormund, por eso fue contratada a último momento la boxeadora belga. Primera vuelta. Diez. Son los asaltos, las mujeres combaten. Dos minutos por uno de descanso. Título del mundo en juego. ¡Qué ritmo le ponen, eh! Susi y Kentikian, el aliento para la Armenia. Trabaja bien con las piernas. No pasa nada. 30 para el final de la primera vuelta. Trabaja bien en dos tiempos, intenta amagar Kentikian. Conecta bien con la izquierda de apertura. Ya la espera, trabaja hacia atrás. Si fue la primera vuelta, trabajan los rincones y nosotros escuchamos a Sergio Charito. Diez para Kentikian, nueve para ya, la boxeadora de Bélgica. En Bélgica combatió Carlos Valdomir. Su pelea fue televisada en Tice Sports. Contra Osei Bonsu, perdiendo por puntos. El boxeador santafesino, el excampeón mundial de la categoría welter. No tiene una gran tradición boxística bélgica. Pero en este caso estamos viendo una de sus exponentes en el boxeo femenino. Sanae ya, hoy, en una parada difícil, complicada. Porque Susi Kentikian cuenta con muchísima experiencia. Mañana un argentino se presentará en el Club México de Osorno, en Chile. Estamos hablando de Roberto Cafre. En realidad va a pelear hoy a la noche, Cafre. Lo va a hacer en Chile, enfrentando al local Angelo Baez. La información de nuestro amigo Luis Valenzuela. Un argentino, esta noche, combatiendo en Chile. Segunda vuelta, Charito la vio ganar a Kentikian, 10-9, en un primer asalto. Acostumbrados a verla en la pantalla de Taisy Sports. Rápida Kentikian. Amaga, estudia. Trabaja por dentro ya. ¡Viva! Otra vez. Es buena la combinación y la maniobra. Piensa Kentikian. Ascendente de mano izquierda. Otra vez, el 1-2. Muy quieta la belga, muy a la expectativa de lo que proponga Kentikian. Cachetea. Observe los movimientos de la visitante. Se toñó todos los amagues la belga. Fue certera, oportuna, Kentikian. Kentikian siguió los pasos de Félix Sturne, el ex campeón mundial mediano. Alejarse de Universum, una de las empresas más importantes. Hoy algo devaluada en Alemania. No pasa nada. Se fueron al piso ambas boxeadoras. Trabaja bien con la mano de apertura Kentikian en constante movimiento. Diez segundos finales. Se va la segunda. Se fue nomás el segundo asalto. La tarjeta, Sergio. Muy bien, 10 para Kentikian, 9 para allá, 20-18 a favor de la Armenia. Allí le acomodan el peinado a la ex campeona mundial de la división Mosca. Hoy tiene una muy buena oportunidad de volver a relacionarse con el cinturón de los 50 kilos 800. Hablando de boxeo femenino, estaremos el viernes que viene en la ciudad de Rosario. Allí va a pelear Daniela Bermúdez. En duelo de argentinas, la chica de Galvez va a enfrentar a Romina Alcantra, que llega con un récord de 6 victorias, 3 derrotas y un empate. Esa va a ser la pelea principal el viernes que viene. Pero atención que mañana estaremos después del superclásico. Desde Caseros, Gumercindo Carrasco va a enfrentar a Elías Vallejo, la pelea principal en la pantalla de Tays Sports. Carrasco 65 kilos 700, Vallejos 65 kilos 400, mañana el plato principal. Perfecto, triple jornada de boxeo de primera. Tercera vuelta, estamos en Alemania, en Düsseldorf. Arriba Quentiquián, en la tarjeta de Charito. Muy novata la belga. Con mucho más rodaje Quentiquián. Tiene versatilidad en sus maniobras, que se las lleva contra las cuerdas. En contra de distancia. Toda la creación por parte de la armenia Quentiquián. Responde la belga por afuera. No son limpios los golpes. Que no le baje la cabeza la advertencia del árbitro. Buena la derecha de Quentiquián. Por arriba del hombro de la guardia. Las dos tiraron a fondo, llegó mejor la armenia, pero se está animando ya. Falta mejor traslado. Lanza el brazo, pero no lo acompaña con el movimiento de sus piernas. Algo que sabe y mucho Quentiquián. Todo su boxeo basado sobre las piernas. Tercera vuelta. Diez segundos finales. Ascendente de mano derecha por parte de la belga. El mejor golpe hasta ahora. De la boxeadora más alta. Que frenaba el avance de Quentiquián. Buena vuelta de la belga. Se terminó el tercer round. Charito. Diez para la belga ya. Nueve para Susi Quentiquián. Veintinueve para la armenia de Yereván. Que tiene veinticinco años. Veintiocho para Zanae Ya. Hablando de boxeadores de origen armenio. El veintitrés de marzo. En Satchen, en Alemania. Artur Abraham. Va a defender su título supermediano. De la organización mundial de boxeo. Cuando enfrente al ruso Robert Stieglich. Ese va a ser la pelea principal. El veintitrés de marzo en Alemania. Más del boxeo internacional. El nueve del sábado nueve. En Irlanda del Norte. Precisamente en Belfast. Kiko Martínez, el español. Boxeador que pertenece al Team Maravilla. Va a enfrentar al local Carl Frampton. Y el sábado que viene. Nosotros estaremos desde el estadio de Vélez. Televisación de Tays Sports. Allí Javier Maciel. Va a enfrentar al colombiano Emilio Julio. Perfecto. Cuarta vuelta. Esa es la tarjeta de boxeo de primera. Veintinueve, veintiocho. Un punto arriba. ¿Dije bien? Veintinueve, veintiocho. Veintinueve, veintiocho. Sí es para Kentikyan. Mucho movimiento por parte de Kentikyan. Mueve los brazos, mueve las piernas. Piensa en Armenia. Buen asalto anterior de la Belga. Sobre todo en el cierre, en los últimos 30 segundos finales. Se la quiere sacar de encima, hacia atrás. El bocadillo de la Belga. Muchos colegas pendientes. La mesa de Tays Sports. La derecha por parte de la Belga.